Hoy yo les quiero contar una historia un poco rara Esta nariz se aburrió de vivir sobre mi cara Cerca de un hombro llegó que era su mejor amigo El cuello le protestó porque estaba muy torcido Un lugarcito encontró en el medio de la panza Pero llegar es difícil porque la espalda se cansa Después de mucho buscar y hablar con manos y pies Volvió contenta otra vez, cansada de caminar Volvió contenta otra vez y se quedó en su lugar Y se quedó en su lugar